...un golpe más, una mancha más, no hace mella. ¿Le habían advertido acaso de la peligrosidad del lugar sobre gente violenta? Conocemos, primero, ante que nada, obviamente, la solidaridad con el chofer asesinado de manera brutal, no tiene ningún tipo de justificación. Un hecho muy raro, y no tenga ninguna duda que es un hecho que no va a quedar impune, porque de eso nos vamos a encargar, porque nos duele a todos, obviamente que nos duele a todos. Yo creo que duele más la herida del corazón de saber que un bonaerense que uno tiene la responsabilidad de cuidar fue asesinado, que todos los golpes que uno recibe, más allá de tener fractura de cráneo, hundimiento de la órbita... ¿Cuáles son las lesiones que tiene, Bernie? No, son lesiones, son todos cortes, piedrazos en la cabeza, con la herida. ¿Tiene fractura de cráneo, dijo? Tengo una tabla externa y tengo fracturado el malar, pero nuestra responsabilidad hace que sigamos trabajando, ahora están viendo a los médicos si tienen que operarme o no, si hay desplazamiento, pero eso es lo que menos importa. ¿Qué son de sus agresores? Mire, no... ¿Quiénes son? ¿Los van a denunciar? No, 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 no lo voy a denunciar, son... La verdad que cuando uno quiere solucionar los problemas, esta no es la respuesta, obviamente uno entiende... ¿Cuántos golpes recibió? Pues, muchísimo, después se complicó, porque la policía en uso de su protocolo hizo lo que tenía que hacer, pero eso complicó malas cosas. ¿Le habían advertido que el clima estaba caldeado en el lugar? Siempre, 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 la UTA es así, siempre lo del clima, hay tres sectores que disputan permanentemente, que son aguerridos, pero nada justifica, ni nada, nada, nada justifica, ni la violencia recibida, y mucho menos, obviamente, todos compartimos la tristeza y el dolor de un chofer asesinado. Después de ser agredido en las últimas horas, por el hartazgo de los manifestantes, explicó por qué va a los cortes y protestas. Porque siempre lo hago, absolutamente, siempre, yo ando todos los días en mi vida solo, y voy donde están los problemas, porque es mi responsabilidad, mire, todos hablan, y ¿sabe qué? Porque, como le dije recién, esto es parte de nuestro trabajo.